NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO SEÑOR ESTÉ CON USTEDES Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del Padre, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestros súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina contigo, la unidad del Espíritu Santo. Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. A ti, Hijo de hombre, te he constituido sentinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa. Pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que dejes un mal camino, y él no lo deja, morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lacemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y todos los otros se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, estoy con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amoléstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, para pedir algo, sea lo que fuera, en mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, pues San Pablo, en esta segunda lectura de la misa, nos dice que la caridad representa la plenitud de la ley. O que la plenitud de la ley es el amor. ¿Y por qué lo dice San Pablo? Que en el amor o en la caridad se funda la perfección, la plenitud o la felicidad. Pues lo dice porque Dios es amor. Y nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Tal forma que nosotros vivimos, somos felices, mientras cumplimos el propósito para el que fuimos creados, que es amar a Dios y en segundo lugar, amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, no se nos puede olvidar, la plenitud de la vida cristiana consiste en amar a Dios y en amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es nuestra ocupación. Ninguna otra cosa. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, en cuenta, perdón, lo primero, que Dios nos ha amado primero. Dios nos ha amado primero. Y la creación, no sólo el mundo en general, sino nuestra propia creación, el hecho de que existamos, que tengamos vida, pues es la primera muestra del amor que Dios nos tiene. vivimos porque Dios nos ama. Si no nos amara, no existiríamos. Fue su amor quien nos ha dado el ser y con el ser la bondad, la belleza, la amabilidad. ¿Sí? Y por eso San Juan dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. No sólo se lo dio, fíjense, no solamente nos ha dado la creación, el hecho de existir y de mantenernos en la existencia, sino que nos dio a su Hijo en la encarnación, en la cruz. Nos dio a su Hijo con dolor, con sufrimiento, con cruz. Y en segundo lugar, se nos da en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del Altar. ¿Sí? Entonces, si eso es lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué significa que nosotros lo amemos a Él? Pues primero, cumplir sus mandamientos. Y Jesús mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, si alguien me ama, guardará mis mandamientos y permanecerán en mi amor. no es cuestión de sentimientos, es cuestión de la voluntad, de querer cumplir la voluntad de Dios. No importa que el sentimiento no esté. en segundo lugar, amar a Dios implica no ofenderlo. ¿Qué cuidado nosotros no ponemos cuando no queremos ofender a quien amamos? pues todo el cuidado y cuánto nos duele haberlo ofendido en algo si es que eso llega a suceder. O sea, no podemos decirle a alguien que lo amamos y al mismo tiempo hacerle daño. Imposible. ¿Sí? Entonces, no ofender al Señor. Esa es una de las formas más fundamentales de amar a Dios y de crecer en su amor. En tercer lugar, nuestro amor a Dios pues nos llega, nos lleva a la unión con Él, a tratarlo a Él, a hablar con Él, a estar con Él, a hablarle, a verlo, a comunicarnos con Él, a contarle nuestras cosas en la oración. ¿Sí? Entonces, si amamos a Dios, procuramos unirnos a Él en la oración y en segundo lugar, nos unimos a Él en la Sagrada Comunión. ¿Sí? No sólo en la Comunión, no sólo recibimos la presencia de Cristo, el abrazo de Cristo, su saludo, su ternura, su amor. Nosotros también consolamos a Cristo en la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, si amamos a Dios, también hemos de amar a nuestros hermanos. ¿Y cuál es la mejor forma de amar a nuestros hermanos? Pues, conociendo nuestra fe, viviendo de acuerdo a la fe, cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, si amamos a Dios, amamos a los hermanos. Y si amamos a Dios, también nos duele, nos debe doler que los hombres ofendan a Dios. como dice el Salmo 118, arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no cumplen tu voluntad. Entonces, si amamos a Dios, guardamos de Él continua memoria de su presencia. Nos acordamos de su presencia y lo llevamos grabado en el corazón. Nos acordamos de Él antes de comer, después de comer, antes de dormirnos, antes de trabajar. ¿Y por qué así? Porque donde dice nuestro Señor, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. No puede ser posible que decimos que amamos a Dios y gastamos cuatro o cinco horas en el teléfono o en la televisión o en la televisión y no tengamos media hora para visitarlo a Él en el Santísimo Sacramento. So, amemos a Dios con todo el corazón porque en esto está nuestra felicidad. So, si esto es lo que Dios nos ha encomendado hacer, ¿qué significa esto? pues significa que Dios nos ha hecho responsables, cada uno de nosotros es responsable de dos cosas. La primera, de la glorificación de Dios y segunda, de la procuración de la salvación de las almas de los demás. No se trata de que alguien diga, yo no le hago mal a nadie, eso no existe. De lo que se trata es de procurar que los demás se salven. ¿Y qué hacemos para que eso suceda? Pues vivimos bien, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios es el mayor beneficio que les hacemos a los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Allí al entrar les dieron esta tarjetita con el credo de los apóstoles que es el que vamos a recitar. Terminada la misa ahí pueden dejar la tarjeta en la banca. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos sentamos. Amén. 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 Oremos, hermano, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad, de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en el mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Señores, sé con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, dar de gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te la vamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Bendito el que viene 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 en el cielo. Este es el sacramento de nuestra fe Seamos su muerte, proclamamos su muerte Seamos su muerte, proclamamos su muerte Amén No nos dejes caer en la tentación No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempia a nosotros Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, tempia a nosotros Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Que yo soy los invitados a la cena del Señor Amén 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 Amén. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios nuestro refugio y fortaleza, mira a propicio por lo que a ti clama. Por la intercesión de la gloriosa Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su Esposo. Por la de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos. Escucha misericordioso veneno en las breves que te dirigimos. Por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. Por el mismo Cristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Y sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con divino poderás Satanás. Y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús. 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 Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!